Jesús Mujica, San Miso, ni Venezuela, de Juan Quindesú, de Jorge Quintero, de Estado Marina, de Cogedes, Joel Manbel, Miss Venezuela, Quinde, José Manbel, del Estado Cogedes, de Moná, Jesús Regal, de Sentara, del Tiro Ram, del Estado Monagas, y del Estado Portugués, el Campeón Nacional, Omar Gédez, Enterosa, Teresa Mendoza, de César Hernández, CH Rancho. Cuatro caballos, cuatro coladores, Gonzalo Tito Rivas, de la llana, de la puerta, un toro y se vino, se vino Joel Manbel, coge de Joel Manbel, coge de Joel Manbel, coge de Joel Manbel, coge de mi Venezuela, aquí con el toro, toro que corre, que se viene corriendo, que viene buscando, que viene buscando, que viene buscando, que viene buscando, que viene buscando rápidamente, las partes en plan de la manga, toro que van tablando, palta, ponsela para todo, y está la serie que yo, toro que se encuentre en el cielo, pataleando, buscando rápidamente, de levantarse, con coge, con el toro, y portuguesa, 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 el Campeón Nacional, Omar Gédez, el Campeón Nacional, con el toro, en la yegua de nombre y apellido, Teresa Mendoza, con el toro, palta, pon de la manga, se la llevó, palta, pon de la manga, el toro, otro riendo, se lo rayó, se la plantó, pingonio, se juega. Pista. Toro en el suelo, con coge, con el toro, Joel Manbel, con el toro, mi venezuelaniquín, copiado, toro que se encuentra en el cielo, de largo a largo, en posición de descanso, plantado para la parte del tapón de la manga. Hacia el tapón de la manga, el toro en el suelo, que se levante el animal y se aguanta, se levanta el toro y se deviene, se viene buscando el centro. Para la parte del tapón de la manga, girando el toro, girando los coledores, con el toro que se encuentra buscando la parte del tapón de la manga. Clasificadores en los juegos deportivos nacionales, toro, plantado en la parte del tapón de la manga, con el coleador del estado, coge, mis venezuelaniquín, Joel Manbel. En mis venezuelaniquín, con el toro. Toro que troncha, toro que se viene, toro que se encara, que camina, que viene buscando la parte del centro de la manga. Caminando, se aguanta el toro y trochando, ahora, se planta el toro, caminando el animal. Dos minutos, colledores, dos minutos. Prevenido el cuatro. Anzuategui, Trujillo, se echa el toro. Guarico, y cogedes, prevenidos, colledores. Continúa cogedes, continúa mi venezuela, aquí, Joel Manbel, con el toro en el suelo. Entre centro y tapón de la manga. Toro en el suelo. Picando, bregando su toro. Toro en el suelo. Toro plantado, se lo paraste, centro, tapón de la manga. Un minuto, un minuto, un minuto. Un minuto. Se levanta el animal. Toro que se levanta buscando, a ver si le gira, a ver si le corre, a ver si se viene buscando en la parte central de la manga. Joel Manbel con el toro. Mi Venezuela King, Joel Manbel, lo pierde. Toro solo, 30 son los segundos. Marinas ahora. Jesús Mujica, en mis universos, de Jorge Quintero con el toro. Animal en el suelo, entre centro y tapón de la manga. Toro en el suelo, que no se quiere esperar. Continúa picando, bregando su toro. Ven si el toro se le levanta. Continúa, varina. Se le levantó, como caiga la coleada. Y el toro se le cayó, de largo a largo tiempo.